El doctor Marcos Carmona, asesor legal de la CPDH, afirma que en Nicaragua no existe Estado de Derecho, puesto que se siguen cometiendo violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. No estamos en un país normal, estamos en un país donde los funcionarios a diario abusan, irrespetan la Constitución, abusan de las leyes y ellos, para ellos, son la máxima autoridad en este sentido, pues nosotros lamentamos que tengamos estos malos funcionarios que no respetan nuestra Constitución y los convenios internacionales. Por ejemplo, la tortura es un delito de lesa humanidad y aquí la tortura la aplica la policía, la aplica los paramilitares y en un país donde se respete el Estado de Derecho, estos funcionarios deberían de estarle abriendo procesos. Carmona asegura que la seguridad del Estado siempre ha estado ligada a los intereses partidarios. Aquí nosotros sabemos que la seguridad del Estado siempre está en línea firme apoyando a la estructura del Partido Frente Sandinista y en este sentido existen estos grupos que hoy son los paramilitares, aun cuando han dicho que son la misma policía. Pero sí, pues realmente aquí la institucionalidad en ese sentido, por ejemplo, cuando se dieron las protestas sociales y vimos a grupos armados, de civil, con armas de guerra, aquí los únicos dos cuerpos que dice la Constitución es el ejército y la policía. También se refirió que el presidente Ortega sería un candidato para ser acusado ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad. No perdamos de vista que el informe de la Comisión Interamericana de Derecho Humano habla de crímenes de lesa humanidad. Y en un país donde haya un verdadero Estado de Derecho y en donde se hayan firmado convenios internacionales, en este caso el protocolo de Roma, sería un candidato potable para responder ante la justicia internacional. La limitación que hay es que en Nicaragua no es suscrito el protocolo de Roma y esto es una limitación seria. Habrá que buscar otro mecanismo, se habla de la justicia transicional y que en ese sentido pues habrá que determinar los expertos en derecho internacional qué mecanismo se puede utilizar para que estos crímenes no queden en impunidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.